Estimados profesionales, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del curso de expedientes técnicos, valorizaciones y liquidaciones de obra. Mi nombre es Geisel Extremadura y soy ingeniero civil y soy quien va a acompañarlos durante todo este curso. Quiero presentarles este curso en el que podrán conocer todos los pormenores acerca de la elaboración de los expedientes técnicos, su importancia y su utilización durante la obra de construcción. El expediente técnico pues es un documento madre, el documento principal de la obra de construcción que nos va a dictar todo lo que se debe ejecutar. Asimismo va a contener el presupuesto o los presupuestos, fórmulas de reajuste, planos, entre otros documentos que tanto el residente en su labor de ejecución y el supervisor en una labor de control y fiscalización deben seguir para que la obra de construcción cumpla el objetivo deseado. De igual forma vamos a revisar los procedimientos de valorización, es decir, de la cuantificación económica de lo que se está ejecutando en la obra en los diversos periodos planteados de acuerdo a las bases y al contrato de construcción. Y finalmente podremos revisar el tema de liquidaciones de obra, que se trata de cierre tanto técnico como económico de una obra de construcción, en el que vamos a saber si se cumplió el objetivo económico de la obra, si se queda un saldo ya sea a favor del contratista o a favor de la entidad. Y bueno, dependiendo también del tipo de contrato y el tipo de ejecución de obra, vamos a conocer las diferencias entre obras de repente cerradas a suma alzada o a precios unitarios o de las obras que se realizan bajo el sistema de contratación a terceros o las obras por administración directa. Los invito a participar de este curso muy importante para su desarrollo profesional si es que trabajan en una empresa constructora o tienen la intención de conocer para poder aplicar a las labores de construcción. De igual forma, si ya están iniciándose en la ingeniería de campo o en la residencia, asistencia de residencia en obras y en la supervisión, es una gran oportunidad para que puedan conocer todo el marco normativo y procedimental que involucra los expedientes técnicos, valorizaciones y liquidaciones de obra. Nuevamente, quedan cordialmente invitados y bueno, los espero en el curso. Muchísimas gracias. Hasta pronto.